Cuatro años y medio gobernando e incumpliendo la ley que ustedes aprobaron. ¿Nadie tiene responsabilidad alguna por el incumplimiento de esta ley? Porque lo que todos los grupos de esta Cámara, que ahora están en el Gobierno o apoyando al Gobierno, decían siendo oposición, es que la consejera de Salud entonces tenía que dimitir por incumplir esta ley. Usted no. Decían también, por supuesto que la reprobaron a usted, ya vemos que tampoco. Veían claras responsabilidades políticas por no cumplir la ley. Oiga, ¿ahora nadie tiene responsabilidad política? Incluso hubo grupos, que recordarán perfectamente, y que ahora les están apoyando en el Gobierno, que pidieron responsabilidades penales. ¿Se las pedirán a usted? Entonces les parecía que estábamos prevaricando por el incumplimiento de esta ley. Y después de incumplirla durante casi cinco años, ¿quién consideran ustedes que prevarica ahora? También UPN. Todos rechazaban la guardia localizada y el cierre de puntos de atención continuada. ¿Y sabe cuál es el único punto de atención continuada que se ha cerrado en Navarra, consejera? ¿Sabe cuál es, verdad? Olite. ¿Sabe también quién lo ha cerrado? No fue UPN, fue usted. Usted. Claro que lo hizo de tapadillo con el cuatripartito anterior y prácticamente con la legislatura acabada, y lo mantiene cerrado. A una pregunta escrita nos ha dicho que no tiene ninguna intención de abrirla. El Partido Socialista hizo una dura crítica de esto en campaña. Seguramente la señora Medina se acordará de cómo lo defendía. Claro que ahora creo que les conviene cierta amnesia en muchas materias. No sabemos si transitoria o será definitiva. 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 Gracias.